Y a ustedes que les gustan mucho mis frases cuando son categóricas, les voy a tirar otra, ya que copiaron una muy antigua mía. Y la copió un señor que era mucho más interesante y más hábil que ustedes. Nos llaman kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio. Nace de... nos llaman peronistas, marxistas o socialistas cuando nos quieren bajar el precio. Y esto, esto lo hacen en el marco del intento reiterativo de la muerte de la historia y la defunción de las ideologías. Que se presenta primero como artilugio y sofisma, como una ficción. Y luego lo hacen efectivo a través de la cultura que reproduce la cultura sin cultura, a través de los medios de reproducción del lorismo verde emplumado. La complejidad de estas frases que empuño es mucho mayor que la superficialidad con que ustedes la agarran de inmediato y la leen por encima de sus capas marítimas sin introducirse en la profundidad de las mismas. Lo que pasa es que a mí no me ha ocurrido lo que a ustedes. Yo no soy una máscara de crema. No soy una máscara de nada. No soy una superficie. Sino una profundidad.